Mike, sufriste en serio esta noche en el castillo del terror, pero te llevas la victoria. Sí, claro que sí, fue una dura batalla y lo reconozco, inspector. Creo que tu trayectoria ya viene de muchos años, pero mira, yo creo a la base de preparación y gracias de que mi padre me ha estado preparando, me llevé la victoria en alto. Habías tenido tropiezos, el año, has tenido una buena racha de victorias. ¿Qué viene para ti? Sí, claro que sí, ahora sí, como yo lo dije, las tortugas niñas todavía hay para más y esperemos que se nos encuentren rivalidades, ya sea con cualquier empresa, ya sea AAA, Consejo Mundial. Sé lo que vengo preparado y sé por qué estoy listo. Creo que las empresas que vengan no me importan. Si me pueden echar las rivalidades a que vengan a mi casa, por mí no hay ningún inconveniente. También puedo ir a las empresas independientes y puedo demostrar que las tortugas todavía tenemos más de qué hablar. Por momento parecía que ante la desventaja perdías tu máscara. Sí, claro que sí, se lo agradezco. Yo como siempre lo he dicho, una hermandad entre Leo, ahorita Telo desafortunadamente ya se separó, pero Leo siempre ha sido mi hermano, mi carnal y creo que esta no fue la excepción. Vino y me ayudó y creo que sin él no hubiera podido ganar la victoria. ¿Aquí le dedicas esta victoria esta noche? A toda mi gente bonita, la que me sigue, porque sabe que desde un principio Mike ha pisado desde abajo, le ha costado y creo que no es una excepción ahorita. Ya es la segunda victoria y esperemos que el 2019 sea algo mejor. A recuperarse y a festejar. Así es, claro, a festejar y qué mejor que con mis hermanos a darle y por qué no enfrentarnos a campeonatos, cabelleras, máscaras, lo que sea. Ya estamos dando de qué hablar y creo que esta no será la excepción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.